Hola Ángel, eso, Ángel, ¿qué trajiste ahí? ¿Cómo se llama ese pez? Muéstramelo. ¿Cómo se llama? Tiburón, muy bien, y es el más grande, muy bien. ¿Y ese mundo que está ahí, qué es lo que es? El que está abajo, ¿qué es? El mundo, y vive, el tiburón vive en los océanos del mundo. El tiburón, muy bien, vive en el mundo, muy bien, y se alimenta, ¿de qué se alimenta? De peces, muéstrame, ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? Muy bien, ¿y eso qué es lo que es? ¿Cómo? Algas, bien, y tiene eso, muy bien. Ya, un saludo a la mamá. Sí.